Hoy vengo a celebrar que estamos en carnaval, que estamos en carnaval y no lo piensen más, hoy vengo a celebrar Esperando el fallo del jurado, escuchamos y disfrutamos de la actuación de la guapísima y magnífica cantante Miriam Reyes En tu cuerpo sientes que llegó el carnaval y esto está caliente Ponte el disfraz, te atraigo el ritmo, para gozar, con la mano arriba vamos a bailar Con la mano arriba vamos a bailar todos juntos, con la mano arriba saltando al ritmo del tambor Con la mano arriba, 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 que no separe tu corazón Con la mano arriba vamos a bailar todos juntos, con la mano arriba saltando al ritmo del tambor Con la mano arriba, 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 que no separe tu corazón Vente, oero, oero, es carnaval, vente, oero, oero Vamos todos a bailar, vente, oero, oero, es carnaval, vente, oero, oero, niña las puede empezar Quiero a todo el mundo gritando, baila y cruzando, que todos cantando Con la mano arriba vamos a bailar todos juntos Con la mano arriba saltando al rindo del tambor Con la mano arriba, 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 arriba Y quiero separar tu corazón En tu cuerpo sientes que no llega el carnaval y esto está caliente Cuando te vistas yo te atraigo al ritmo Para pasar con la mano arriba, vamos a bailar Con la mano arriba vamos a bailar todos juntos Con la mano arriba saltando al rindo del tambor Con la mano arriba, 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 arriba Y quiero separar tu corazón En tu cuerpo sientes que no llega el carnaval y esto está caliente Cuando te vistas yo te atraigo al ritmo Da была cosa Y que no se pase tu corazón Muchísimas gracias Muy buenas noches Santa Cruz Estoy encantadísima de estar esta noche con ustedes Y le deseo muchísima suerte a todas las comparsas Un aplauso para ellas que lo han hecho estupendamente ¿Y ustedes cómo le están pasando? ¿No se oye? ¿Cómo le están pasando? Eso está mejor Bueno, les presento el siguiente tema de Carnaval Espero que les guste Sí, sí Muy buenas, muy buenas noches Sí, señores Con todos ustedes Miriam Reyes y Servidor José Cuella Mueve, mueve el pie Mucho para el lenguaje Mueve, mueve el pie Mucho alza, mucho alza Mueve, mueve el pie ¿Cómo le dicen? Mueve, mueve el pie ¡Cóntate los pizarreros! Mueve, mueve el pie ¡Malo para arriba! ¡Malo para arriba! Mueve, mueve el pie Como le dicen La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Tenerife es la clave Con sus bailes y cantos En mi bosque te llama Para verte bailando Un carnaval de colores Con caretas y bailes Todo el mundo a la calle Tu corazón gritando La, 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 la La, la, la La, la, la La, 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 la Dale luz a la ciudad Que está brillando El carnaval Por las penas y los llantos Quiero ver como tu voz se une a la mía Haciendo una poesía Mueve, mueve el pie Mi carnaval te lo bailo Mueve, mueve el pie Mi carnaval te lo canto Mueve, mueve el pie Yo vengo pa' que lo baile Mueve, mueve el pie Yo se los digo bailando La, 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 la La, la, la La, la, la La, la, la Vecente y de su punta Santa Cruz y sus playas Carnaval se divisa Pa' que todo el mundo vaya Quien diga que no existe Paraíso en la tierra Es porque no conoce Tenerife y su fiesta Dale luz a la ciudad Que está brillando El carnaval borra Las penas y los llantos Quiero ver como tu voz se une a la mía Haciendo una poesía Mueve, mueve el pie Mi carnaval te lo bailo Mueve, mueve el pie Mi carnaval te lo canto Mueve, mueve el pie Yo vengo pa' que lo baile Mueve, mueve el pie Yo se los digo bailando Nena, ponte la careta bien buena Este carnaval que envenena Que te cura la cintura Como té de hierbabuena Yo, como yo sé que tú eres tan buena Yo te cuido como sirena Porque el carnaval es el sitio Donde todo pierde la pena La, 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 la Yo vengo pa' que lo bailes Yo te lo sigo bailando Me se mueve el pie Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Yo te lo sigo bailando ¡Mueve, mueve el pie! ¡No, no, no, chicharreros! ¡Mueve, mueve el pie! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vámonos, judías! ¡Mueve, mueve el pie! ¡Como dice! ¡Mueve, mueve el pie! ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta pronto! ¡Fuerte el aplauso! Porque es una de las canciones de la cámara del siglo Gracias a Miriam Reyes Y también al cuerpo de la vida Las canciones propuestas por Miriam Reyes Tanto el año pasado como esta La de con la mano arriba Y ahora con el muévete, muévete Y con el paso marcado Propio del ritmo y el sonido del carnaval Estamos en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife Y estamos esperando el veredicto del jurado Les recuerdo que hemos tenido la posibilidad de escuchar Y de disfrutar de las actuaciones de rumberos De danzarines canarios Luego fue el turno de Joroperos Cariocas Los Tabajaras Bahía Bahitiare Tropicana Brasileiros Río Orineco Y finalmente Los Valleiros Diez comparsas para ocho premios Que no necesariamente tienen por qué coincidir en la misma comparsa Evidentemente en el apartado de presentación e interpretación Pero puede darse el caso como pasaba por ejemplo el año pasado Con rumberos que llevaron un accessit en el apartado de interpretación Y un segundo premio en el apartado de presentación Tal vez tengan esa suerte ellos o el resto de comparsas Pero desde luego lo que sí está claro es que hemos pasado una noche inolvidable Una noche que por cierto arrancó con Tropicana Infantil Que a pesar de que no lo viéramos en las pantallas Así que estaban por ahí y por supuesto que poniendo lo que tenían que poner Toda la carne sobre el asador En este momento y hablando de lo que tenemos que poner Es lo que están viendo ustedes en sus imágenes Lo que forma parte de este espectáculo Haciendo un poco de tiempo y entreteniendo al También es verdad que al poco público que queda ya en el recinto ferial Si bien estaba lleno hace escasos minutos Parece que pues me imagino que las altas horas de la madrugada Hacen que las personas decidan irse y escuchar y ver a través de Televisión Canaria El veredicto del jurado El año pasado fueron los premios como ustedes sabrán Y si no se los recuerdo yo En el apartado de interpretación para joroperos, cariocas, tropicana y rumberos En ese orden del primero al cuarto Y en el apartado de presentación fue para Bahía Baiteare, rumberos, valleiros y danzarines canarios ¿Qué pasará esta noche? Pues lo sabremos en cuestión de unos minutos Ahora se prepara un número musical añadido a este día de hoy Este día de comparsas que también podrán ustedes disfrutar en cuestión de unos minutos Y la vida sigue, el carnaval continúa porque además de los actos que transmitimos De las palmas de Gran Canaria saben que la gran cita viene el próximo miércoles Con la gran gala de elección de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife Que tendrá lugar aquí en este escenario donde ahí están José Denis y María José Cámara Presentadores de este acto con quienes les dejamos en este preciso instante Si tú eres artista tú lo tienes que saber mejor que yo Hombre, que si lo sabré yo Aquí están los compañeros Por cierto, vamos a saludar a los compañeros de Sonoplus Vamos por favor a darles un aplauso porque Madre mía, qué trabajo, qué montaje han hecho Con Simón Higueras al frente, claro que sí Con Simón, besito Simón Porque la verdad que están haciendo un trabajo increíble Porque nada, o sea Esto de estar montando sonidos para todas las comparsas La cantidad de instrumentos, cantantes y demás que llevan con la celeridad Porque bueno, saben ustedes que la dinámica de este concurso Que a veces se ralentiza un poco Pero es que todos tienen derecho a tener el mejor sonido Y el mejor sonido y para tenerlo pues hay que esperar un poquitito Y eso es lo que suele pasar Bueno y por eso hemos llegado a esta hora de la noche Así es el concurso Pero como suelen decir, sarna con gusto no pica Así que todos hemos estado aquí para disfrutarlo Y ya queda poquito María José para saber quiénes son los ganadores Del concurso de comparsa 2015 Ojo María José, vamos a recordar que el sábado que viene Nadie se pierda también Ritmo y Armonía en la Avenida Naga Porque es otro concurso que merece la pena Sí, este espectáculo, el concurso de comparsa es increíble El de Ritmo y Armonía y desde luego que yo les pido que no se lo pierdan Porque eso sí que es verlos bailar por ahí Ay Dios, es una maravilla Bueno, yo creo que ya aquí el artista está ya preparado Pues prepárense ustedes, quítense las chaquetas, quítense todo Vayan levantándose Bueno, todo, 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 todo Todo lo que quieran Bueno, si se lo quieren quitar, mire, se sacan una foto Hacemos el hashtag, ¿cómo es el hashtag, compañero? El hashtag Hashtag ComparzasSC Ustedes se quitan todo, se sacan el selfie Con lo que quieran o lo que no quieran, María José Oye, sí, yo qué sé Yo, mira, yo ya me quedé sin datos De tanto subir fotos con el hashtag Ah, ¿tú también te quedaste sin datos? Sí, ya también me quedé sin datos Ah, qué gracia Ahora estamos sin datos hasta el 18 A mí me renuevan el 18 Los días 18 Yo no sé, yo no quiero ni pensar cuando me renuevan los datos Pero eso debe ser que... Sin wifi no soy nadie ahora Bueno, María José Señoras y señores Con todos ustedes Ray Castellano ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¿Dónde están los chicharreros? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chicharrero, vamos a ver cuántas energías le quedan, venga. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Y Gracias. 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 Y Gracias. Gracias. Y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sobre el escenario, señoras y señores del recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife Y ya con los premios en la mano, bueno, con el fallo del jurado para más datos Los presentadores del acto, si les parece, pasamos con ellos Y conocemos los ganadores en la edición del concurso de comparsas 2015 ¡Bueno! ¡Qué nervios María José! ¡Qué nervios! Pero ya está todo decidido y está dentro de este sobre Que está todo dentro de este sobre Aquí está todo, señoras y señores Dentro del sobre Vamos a ir pidiendo la presencia sobre este escenario De los representantes de todas y cada una de las comparsas Que han participado las 10 en este concurso del 2015 Vamos para allá Ya están entrando, un aplauso para ellas ¡Fuerte el aplauso! Para las 10 comparsas participantes ¡Señoras y señores! ¡Este aplauso no se oye! ¡Fuerte el aplauso! Y también pedimos la presencia en el escenario de las autoridades Del excelentísimo Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife Y también del Cabildo de Tenerife Que vienen acompañadas por las candidatas a Reina Adulta del Carnaval 2015 Que entren al escenario, por favor Que entren, por favor ¡Ay, mi madre! ¡Qué guapos están todos! ¡Qué nervios tienen que estar pasando! Porque llega el momento de hacer entrega de los premios Ya están todos aquí en el escenario Todos los representantes de las comparsas Y ya están haciendo entrada Las autoridades aquí presentes Bien, María José, si te parece Y al público presente Antes de empezar, antes de abrir este sobre Y de leer el acta del jurado Vamos a hacer entrega de un premio especial Que se hace este año Un premio que desde luego que va a ser historia Porque no siempre se cumplen 50 años En el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife Pedimos a la comparsa Los Rumberos Que dé un paso al frente Porque van a recibir un premio especial Por sus 50 años En el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ¡Felicidades, rumberos! ¡Felicidades! ¡50 años! Les entrega ese reconocimiento El concejal de fiestas Fernando Ballesteros ¡Ballester! Esa foto para el recuerdo 50 50 años, madre mía Que nosotros ni siquiera habíamos nacido Pero bueno, estábamos lejanísimos Bueno, María José, ahora sí Abrimos el sobre A ver, miren atentamente El acta Para que luego no haya ningún tipo De problema Está firmada Y la voy a abrir aquí en directo Vamos a empezar como siempre En primer lugar Conociendo los premios de presentación Y comenzaremos Por el accessit Oye, yo pensando ¿Por qué no empezamos otra vez el concurso? No, que estamos muy cansados Bromas de ese tipo A estas horas no Es que yo Tú sabes cómo soy yo Bueno El accessit de presentación Lo va a entregar El ilustrísimo señor Don José Alberto Díaz Esteban Es de León Teniente de Alcalde Acompañado de la candidata Anaís Acosta Mendoza Representante de Tutrévolo Hipermercados Asociación Profesional de Artesanos Creativos de Tenerife Crearte Bueno, pero antes de eso Vamos a leer el acta del jurado Que dice así Constituido en el centro internacional De ferias y congresos De Santa Cruz de Tenerife El 7 de febrero del 2015 A las 20 horas El jurado designado al efecto Para fallar El concurso de comparsas Compuesto por las siguientes personas En la modalidad de presentación Al mejor disfraz Mariano Gómez Calarraceda de la Torre Licenciado en Bellas Artes Sandra de la Rosa Pérez Licenciada en Bellas Artes En la especialidad de diseño Pedro Raidel Remedios González Licenciado en Bellas Artes Y profesor de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Esteves Y en la modalidad de interpretación Noemí Galindo López Licenciada en Danza Contemporánea Y profesora de Danza y Coreógrafa De Platón Show Domingo Aponte Coreógrafo, bailarín y director De la Escuela de Baila Y Pura Salsa y Sabor Rebeca García Frías Coreógrafa Titulada en Danza Y profesora de Bailes Latinos En la Universidad de La Laguna Pedro Acevedo Cantante y Composidor Sobeida Gómez Rodríguez Bailarina Profesora de Danza Titulada en Broadway Dance Y modelo internacional de OLE Group Guillermo Lupión Músico, compositor y productor musical Alex Freeman Cantante y Solista Y Pablo Carrillo Fragoso Músico de la Banda Municipal de Santa Cruz De Tenerife Accesis de Interpretación Para la comparsa Perdón, perdón, perdón Nos han puesto la hoja mal Primero presentación Presentación Esta de aquí Vamos aquí Disculpen ustedes pero Nos colocaron La hoja estaba mal Tiramos para adelante Accesis de presentación A La comparsa Río Orinoco Entrega el premio El ilustrísimo señor Don José Alberto Díaz Esteban Es de León Teniente de Alcalde Acompañado de la candidata Anaís Acosta Mendoza Representante de Tutrébulo Hipermercados Y Asociación Profesional De Artesanos Creativos De Tenerife Crearte Ahí está La Accesis De presentación Mira que cosa Que bonito Que emocionante El premio A un montón de meses de trabajo Vamos con el Tercer premio De presentación María José Que va a entregar Va a entregar el premio El ilustrísimo señor Don Dama Soarte Alga Suárez Teniente de Alcalde Acompañado de la candidata Jéssica Siberio Pérez Que representa La peluquería Bravur Yara Creations Y Peña Deportivo Benéfica Salamanca Y el tercer premio De presentación Es para La comparsa Bahía Bahitiare Va a baitear Ese tercer premio De presentación Que le entrega Dama Soarteaga Y la candidata Jéssica Siderio Felicidades Esa foto Para el recuerdo Es un trabajo Impresionante Luego ya ustedes Podrán disfrutarlo De cerca En las distintas fiestas Que componen En el carnaval De Santa Cruz De Tenerife Vamos allá Con el segundo premio De presentación Entrega el premio El excelentísimo señor Don Efraín Medina Vicepresidente Del Cabildo Insular De Tenerife Acompañado De la candidata Lucía González Ortega Representante De Cafetería Al Alcón Espectáculos Bravo Y ese segundo premio De presentación Del 2015 Va para la comparsa Los Rumberos Esa foto Para el recuerdo Y ahora sí Vamos con el primer Premio De presentación Que lo va a entregar Entrega El premio El señor Don Fernando Ballesteros Ballester Concejal Delegado De fiestas Acompañada De la candidata Sonia Lechón Hernández Representante De Coembes España Sociedad Anónima Y el primer premio De presentación Del Carnaval 2015 Va para la comparsa Los Joroperos Joroperos Ganadores En la modalidad De presentación De este concurso De comparsas 2015 Muchos meses De esfuerzo Y trabajo Felicidades De recompensados En este momento Así que Muchas felicidades Felicidades Joroperos Vamos ahora Ahora sí Ahora sí Ya nos vamos Al premio De interpretación Accessit De interpretación Va a entregar El premio Doña Carmendelia Alberto Gómez Consejala Del Ayuntamiento Santa Cruz De Tenerife Acompañada De la candidata Anaísa Costa Mendoza Representante De Tutrévolo Hipermercados Asociación Profesional De Artesanos Creativos De Tenerife Crearte El Accessit De interpretación Del 2015 Va para la comparsa Tropicana Tropicana Accessit De interpretación Felicidades También Para ellos Felicidades Tropicana Vamos Vamos ya Con el tercer premio De interpretación Que lo entrega El ilustrísimo señor Don José Alberto Díaz Estebanes de León Teniente de alcalde Acompañado De la candidata Jessica Siberio Pérez Representante De Peluquería Bravur Yara Creations Y Peña Deportivo Benéfica Salamanca Y el tercer premio De interpretación De este carnaval 2015 Va para la comparsa Los cariocas Cariocas Tercer premio De interpretación De este carnaval 2015 Felicidades Vamos llegando Al final Segundo premio De interpretación Que entregará El ilustrísimo señor Don Dama Soarteaga Suárez Teniente de alcalde Acompañado De la candidata Lucía González Ortega Representante De Cafeteria Al Alcón Y espectáculos Bravo Segundo premio De interpretación Para la comparsa Danzarines Canarios Danzarines Canarios Segundo premio De interpretación Felicidades Felicidades Y ahora Y ahora Y así La fotografía Entrega Entrega el premio El señor Don Fernando Ballesteros Ballester Concejal Delegado De fiestas Acompañado De la candidata Sonia Lechón Hernández Representantes De Coembes España Sociedad Anónima Primer premio Primer premio Para la comparsa Para la comparsa Para la comparsa Los joroperos Que han ganado El primer premio De interpretación Dos joroperos Doblete 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 De joroperos Primero de presentación Y primero de interpretación Muchas felicidades Y muchas felicidades A todas las comparsa Que han participado Esta noche Porque desde luego Nos han dado Un espectáculo Increíble Lleno de Color Y fantasía Ya lo han escuchado Ustedes Señoras Señores Nos quedamos ya Con estos últimos momentos En los que Hemos conocido Los ganadores En el apartado De presentación Que han sido Joroperos Rumberos Bahía Baiteare Y Río Orinoco Del primero al cuarto Y en el apartado De interpretación También joroperos Han sido los ganadores Seguidos de Danzarines Canarios Cariocas Y Tropecanas Cabe destacar El premio especial Por los 50 años A rumberos Y por supuesto Y el reconocimiento A todos y cada uno De los comparseros Y comparseras Que han participado Nos vamos Con la mejor intención La de haberles hecho Pasar un buen rato Y sobre todo La de invitarles A que sigan En compañía Del grupo Radio Televisión Canaria Les dejamos Con las mejores imágenes De este concurso De comparsas Y será hasta Una próxima ocasión Que tengan ustedes Una feliz noche Y un feliz descanso En la calle Solo suenan Los tambores Los niños Las niñas Y los mayores Mi tierra Hoy se llena De colores Porque Hoy vengo a celebrar Que estamos en carnaval Que estamos en carnaval Y no nos piensen más Y ponte tu bebo LES PENSER No nos piensen más Y ponte tu bebo LES Porque estamos en carnaval Conina Y no nos piensen más Y ponte tu bebo LES PENSER Porque estamos en carnaval Estamos en carnaval No nos piensen más Casi un año ya, esperando el momento, con mis amigos, todos Vamos al carnaval, porque es un sentimiento y hay que vivirlo, así que Ponte tu disfraz, sal para acá y a bailar, el carnaval comenzó, dale venga vámonos Ponte tu disfraz, sal para acá y a bailar, el carnaval comenzó, dale venga vámonos Manos para arriba, mueve cadera, rompe cintura, oh yeah Manos para arriba, mueve cadera, rompe cintura, oh yeah Eh, 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 oh yeah, eh, eh, oh yeah, eh, eh, oh yeah Hoy viremos a celebrar, que estamos en carnaval, que estamos en carnaval Y no lo piensen más, y contar tu mejor disfraz Porque estamos en carnaval, estamos en carnaval Porque estamos en carnaval, estamos en carnaval Mi pueblo está de pieza, en la calle solo suenan los tambores Los niños, las niñas y los mayores Los niños, las niñas y los mayores